Como la mayoría de los principales nadadores del mundo, es alto y liviano. Un metro noventa y tres centímetros y noventa kilos. Pero su envergadura es de unos increíbles dos metros con un centímetro. Ocho centímetros más larga que su altura. Sus articulaciones flexibles le dan a sus brazos largos un alcance aún mayor. También tiene pies grandes, calza 48. Con mucha razón lo llaman el monstruo del agua. Michael Phelps tiene una gran ventaja sobre otros nadadores. Tiene articulaciones dobles. Puede curvar su cuerpo y nadar como un delfín. Creo que las articulaciones dobles son ventajosas porque le dan un rango de movimiento mayor y más fácilmente. Puede adoptar las posiciones de brazada mucho más fácilmente. Y puede terminar la brazada y particularmente la patada. Puede tener un rango de movimiento mucho más grande y que el movimiento sea más fácil y con menos energía. Supera a otros nadadores de calidad mundial en la superficie. Todo gracias a la increíble flexibilidad de su cuerpo. Comparemos a Phelps con Chris Thompson, medallista de bronce de los 1500 metros de estilo libre en las Olimpiadas del 2000. Las piernas de Phelps se flexionan 5 centímetros más, gracias a sus articulaciones dobles. Los investigadores japoneses determinaron que solamente esos 5 centímetros aumentan su propulsión en un 10%. Cuando Phelps tenía 11 años, Bowman decidió que su mejor brazada sería la mariposa, por sus brazos largos y su cuerpo doblemente articulado. Solo 4 años más tarde, Phelps rompió el récord mundial. Tenía solo 15 años y era el nadador más joven en lograrlo. En los 7 años siguientes, nadie ha superado ese récord. Nadie, excepto el mismo Phelps. La elección del estilo mariposa de Bowman fue perfecta para el físico de Phelps. Pero su arma secreta siempre ha sido su patada de delfín. Sus pies grandes son una gran ayuda. Los investigadores que analizaron la técnica de Phelps, determinaron que sus pies, dos tallas más grandes que la mayoría de los grandes nadadores, le dan un 20% más de patada. Y no es solo fuerza bruta. Esos pies son pura velocidad. La velocidad añadida por patear con ambas piernas juntas, se ha probado en el mundo animal. Los pescadores japoneses lo aprendieron de primera mano con los cormoranes. La fotografía de alta velocidad de un cormorán muestra cómo normalmente esta ave acuática se impulsa con una patada clásica. Pero cuando divisa un pez, patea con ambas patas al mismo tiempo. Esta patada le da un estallido de velocidad para atrapar a su presa. Michael Phelps consigue el mismo estallido de velocidad con su patada de delfín. Ondula su cuerpo doblemente articulado, comenzando desde el pecho. La mayoría de los nadadores se curvan desde las caderas. Las cámaras revelan otras sorpresas. Su cabeza y torso se mantienen derechos e inmóviles, reduciendo la resistencia. Y sus manos permanecen igual de inmóviles. Phelps focaliza su fuerza en mover sólo lo que necesita para la propulsión. Nada más. Nada menos. Si comparamos a Phelps con Chris Thompson, Thompson se ondula menos. Y sus brazos fluctúan más. Menos propulsión. Más resistencia. Phelps es el maestro sin igual de mariposa y 200 metros. Y ha sorprendido a todos al utilizar su potencia para la más precisa brazada de espalda. Más resistencia. Gracias por ver el video.